Hola, buenos días a todos Pues aquí, en el patio de mi casa Están los árboles de palos de jocote Y como no puedo salir, pues quiero hacerles este pequeño video Donde se oyen, oigan los cantos de las aves Voy a traer un ratito, estoy aquí de vivo, mi casa Mi ventana Entonces, les voy a mostrar, pues, que ya la cosecha de jocote Ya están, miren que bonito Miren como están ya maduros Y pues, hacerles este pequeño video, pues Esperando que Dios bendiga a cada uno de nosotros Donde quiera que ustedes se encuentren Pues que Dios, nuestro Señor, los esté protegiendo siempre Que los cubra con su sangre preciosa Así que En esta cuarentena, pues Que tenemos Es de estar siempre, pues Pidiéndole A nuestro Dios, que sea Él Quien nos cuide A cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso les estoy saludando Ustedes saben, les saluda a Mirna Zavala Y pues, aquí haciéndoles este pequeño video De lo que es aquí, casi al patio de mi casa Donde están los árboles de jocote Entonces, para decirles, pues, que siempre Hay que, no salir primeramente, pues No salir de casa, hay que obedecer, ¿verdad? Y también, pues, estar siempre Pidiéndole a nuestro Padre Celestial Que sea Él quien nos cuide a cada uno de nosotros Porque dice nuestro Señor Que si Él está con nosotros Quien contra nosotros Entonces, nuestro Padre Celestial Que es quien nos cuida Quien nos protege Y hay que confiar En Él, ¿verdad? Yo sé que esto está pasando En el mundo entero Porque esto es en el mundo entero Pues No se esperaba Pero hay que confiar en nuestro Dios Que vamos a salir Bien de esta enfermedad De ese virus Dios es nuestro protector Nuestro sanador Nuestro salvador Y hay que confiar En Él Ustedes saben, pues, que El Salmo 91 dice El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y Castillo mío Mi Dios En quien confiaré ¿Verdad? Entonces Nuestro Dios Es en quien tenemos que Que confiar Porque Él es el único En Él es el único Que tenemos que confiar Él es el que nos Da la vida El que nos escogió Desde el vientre De nuestra madre Y Él es quien nos va a sacar Con bien A toditos A los que estemos De verdad A cuenta con Él Hay que estar Pues pidiéndole A nuestro Señor Que sea Él, pues Quien cuide a cada uno De nosotros A nuestros hijos A nuestros nietos Y a los que tienen Sus papás Pues a nuestros papás ¿Verdad? Pues yo Mis papás Ya Dios se los llevó Pero Tengo mis hijas Tengo mis nietos Y pues ahí estamos pidiendo La misericordia Del Señor Y así también Ustedes Pues pídanle Al Señor Que proteja Sus hijos Sus padres Sus nietos Los que tienen nietos ¿Verdad? Pues un saludito Para todos ¿Verdad? Esperando que el Señor Les bendiga A todos Y los guarde En esta hermosa mañana Dios les bendiga Dios les bendiga